Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, deja de like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Bueno, cosa que quiere hacer la UEFA, la FIFA, creo que la FIFA, ¿no? Junta con Mebol, que es cuando se va a estrenar. Y de verdad, es que no tiene mucho sentido. Quieren poner otra tarjeta. La amarilla, la roja, y ahora quieren poner la rosa. ¿Qué significa esta tarjeta rosa? Bueno, significa que se va a utilizar en el caso de que un jugador sufra un traumatismo cráneo encefálico en la Copa América 2024, que es cuando se va a estrenar esta tarjeta. Es decir, que si alguien tiene un golpe en la cabeza un poquito así complicado, se saca la tarjeta rosa para avisar a yo que sé, a todo el mundo, que la cosa está un poquito mal con el jugador y que hay que tener un poquito de paciencia y calma. Pero esto me parece un poco tonto, porque al final, para es el juego, si esto pasa, para es el juego, los médicos que hagan su trabajo y hasta no hace falta ninguna tarjeta rosa, que me imagino que lo hacen para enseñárselo a todo el mundo entero y que se entere del motivo, pero tampoco me parece a mí con un gran uso. Pero bueno, además esto por suerte, ese tipo de golpes no suele ser lo normal, así que van a utilizarlas poco, pero no sé, un poco extraño. Un poco extraño, no sé qué os parece a vosotros, dejadlo en los comentarios.